Hola, muy buenas. El próximo día, 15 y 16 del presente, vamos a celebrar el sexto encuentro hispanoamericano de naturopatía con unos temas muy interesantes que vamos a tratar sobre historia, sobre ciencia e investigación y sobre formación académica. Concretamente, yo voy a dar una ponencia sobre historia de naturopatía y el tema a tratar va a ser el criterio naturopático de Juan Steven Dooling promulgado en 1958. Es un momento histórico muy importante para la naturopatía en que Juan Steven Dooling elabora este documento tan interesante que ahora se cumple 65 años. También recordarás que Juan Steven Dooling fue el primer naturopata titulado de habla hispana. Tuvo el título en la American Discurse Naturopatía, la primera escuela de naturopatía que fundara Benedicto Luz a principios del siglo XX. Y también decir, para enmarcar bien la ponencia, que Juan Steven Dooling también fue uno de los promotores de lo que denominamos el Grupo de Montevideo. Ese grupo de naturópatas que se reunió a principios también, sobre los años 20, en Montevideo. Y ahí empieza el germen, el tema de la historia de la naturopatía hispanoamericana y española también. Entonces, Juan Steven Dooling, junto con José Castro, Albano Rosel, Nicolás Capo, aunque también la mía, el naturopata americano, Hannis, también estaba en ese grupo, inician todo un proceso histórico muy interesante, muy interesante para la historia de la naturopatía. Sin que os espero el próximo día, 15, 16, para escuchar esta ponencia y después cualquier comentario, crítica, que queráis hacer, pues adelante porque la historia es sumamente importante. Importante, porque conocemos la historia, sabemos de dónde vinimos, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Así que es importante conocer el criterio naturopático de Juan Steven Dooling, promulgado en 1958. Sin que os espero y adelante.